apretarlas en cruz y bueno y ahora pues acabaríamos apretando hay que tener cuidado sobre todo en otros, estos por lo que veo la caja es bastante dura el plástico es bastante duro algo que no he hecho antes de apretar y es que cuando se coloca hay que mover un poco a veces es raro pero a veces uno pone la tapa y se queda un poco montado y puede montar apretarlo porque me ha pasado y luego que no gire porque lo haya bloqueado se tiene que ser cafre pero bueno a veces pasa por lo tanto antes de se pone bien y antes de apretar del todo se mira que esté bien encajado y luego ya pues se procede a todo lo demás o bueno parece ser que está correcto quitamos el sobrante porque en principio el sobrante sale por los tornillos este es el problema de usar el papel pero bueno para esto tenemos este pedazo de herramienta y bueno pues ya estaría el diferencial trasero en el cual hemos metido a la densidad de 3000 como no tenemos blanco pues en permanente le vamos a meter aquí que aunque no se ve a simple vista pues con la linternita si que se va a ver que hemos metido 3000 pues bueno fantástico le ponemos ahí lo dejamos aquí cogemos el otro miramos que esté bien lleno a este si que parece que le falta un poco una burbuja de aire que se ha creado el lift fuera le damos una vuelta hundimos todo miramos y queda hundida perfecto se tiene que hundir como un milímetro o así ya lo verás igualmente el fabricante ya nos indica que el planetario tiene que quedar cubierto vale y aquí a simple vista ya vemos que el planetario queda cubierto vamos a ver si lo podéis ver yo no sé si se ve pero bueno podemos comprobar que el planetario está totalmente cubierto y ahora o viene cuando le metemos el otro el mismo proceso miramos que los tornillos no coincidan bien parece que la junta se movió un poco la ponemos bien vamos a sacar el paño de aquí y ahí está perfecto esta herramienta que es una caña para encontrar los centros vale para un montón de cosas la verdad me la hizo un compañero es un punzón y es brutal aquí tenemos los tornillos y vamos a hacer el mismo proceso primero uno le damos gracias a mi amigo Antonio Callejón él me hizo el punzón es bueno que te lo puedas hacer tiene tremenda utilidad para un montón de cosas es increíble para sacarlas juntitas para bueno gracias Antonio perfecto 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 vemos que rueda perfecto gracias a Dios que la silicona es densa si nos hubiera pasado con un destornillador ya lo hubiéramos liado digo con un amortiguador ya lo hubiéramos liado bueno ahora que ya lo tenemos un poco metido miramos el sentido de giro le damos un poquito le damos un poco siempre sin llegar al final bueno es mi consejo que el último apriete siempre lo vamos a hacer con la mano bien perfecto ahora este muy bien perfecto muy bien y perfecto tu fantástico y bueno esto cogemos lo ponemos para afuera y aquí tendríamos los diferenciales preparados ya para colocar en sus respectivos sitios bueno espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo si os ha gustado pues darle a un me gusta espero que bueno que la gente lo pueda ver porque sabemos que hay un montón de vídeos en la red pero hay muchos que están en extranjero y sin desmerecer porque lo hacen muy bien pero la verdad que las personas como yo pues no nos enteramos porque no sé ni papa de inglés pues es bueno también poder poder hacerlos en castellano para que la gente se entere la silicona que normalmente yo siempre uso es aso pero bueno también utilizo otras marcas cuando no tengo esta en sí pero bueno que es una que recomiendo porque cuando se nota se nota a la hora de desmontar los diferenciales y te das cuenta de cómo ha quedado una y ha quedado la otra pero bueno cada piloto tiene su gusto cada cada maestrillo su librillo pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy y lo he dicho darle a me gusta si os ha gustado y compartirlo y esperemos que mucha gente pues lo pueda ver y bueno y pueda saber se le puede ir el miedo a poder llenar un diferencial porque a veces no da miedo pero como vemos es algo bien 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 sencillo pues nada venga un saludito